Cuentos de otro mundo presenta El rey más allá del hielo, Lara Cárdenas se había dedicado toda su vida a desentrañar los misterios del pasado. Su obsesión por los enigmas históricos la había llevado a rincones oscuros y olvidados del mundo, pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. La noche anterior, Lara había recibido un paquete anónimo en su pequeña oficina en el centro de la ciudad. El paquete contenía un antiguo manuscrito, escrito en una lengua arcaica que apenas reconocía. Pasó horas descifrando el texto hasta que finalmente reveló una frase perturbadora, más allá del hielo, donde el rey Badur reina, se encuentra la marca del anticristo. Intrigada y asustada al mismo tiempo, Lara decidió investigar más a fondo. Contactó a su amigo y compañero de aventuras, Leonel Álvarez, un audaz explorador que nunca retrocedía ante un desafío. Juntos, planificaron una expedición al Ártico, donde el manuscrito sugería que se encontraba el reino de Badur. Lara también buscó la ayuda de Padre Tulio, un sacerdote experto en lo oculto. Padre Tulio había oído rumores sobre la marca del anticristo y la conexión con antiguos reyes olvidados. Aunque escéptico al principio, decidió unirse a la expedición, convencido de que era su deber proteger a Lara y Leonel de cualquier mal que pudieran encontrar. El día de la partida, Lara, Leonel y Padre Tulio se embarcaron en un avión hacia la tundra helada del Ártico. El paisaje era desolador, un vasto mar de hielo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Al llegar a su destino, comenzaron a explorar, siguiendo las pistas del manuscrito. Después de varios días de búsqueda infructuosa, finalmente encontraron una entrada oculta en un acantilado helado. Una vez dentro, se encontraron en un vasto salón subterráneo, con muros de hielo que brillaban con una luz fantasmagórica. En el centro del salón, había un pedestal con un antiguo artefacto. Padre Tulio se acercó al pedestal y comenzó a examinar el artefacto, mientras Lara y Leonel exploraban los alrededores. De repente, un viento helado llenó la sala y las paredes comenzaron a resonar con un sonido profundo y gutural. Lara sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando una figura alta y oscura emergió de las sombras. Era el rey Badur, su presencia imponía un terror indescriptible. Sus ojos brillaban con una luz malévola mientras se dirigía a ellos. Habéis despertado al guardián del secreto, dijo con una voz que resonaba como un trueno lejano. La marca del anticristo no debe ser perturbada. Lara, Leonel y Padre Tulio retrocedieron, pero sabían que ya no había vuelta atrás. El misterio del manuscrito los había llevado hasta aquí, y ahora debían enfrentarse al rey Badur y descubrir la verdad oculta más allá del hielo. Lara Cárdenas, Leonel Álvarez y Padre Tulio se quedaron inmóviles, contemplando al imponente rey Badur. La luz fantasmagórica del salón subterráneo creaba sombras danzantes en las paredes heladas, intensificando la atmósfera de terror. El rey Badur, con su alta estatura y su porte majestuoso, parecía una figura sacada de una pesadilla. Su corona estaba hecha de hielo puro, y sus ojos, brillantes como esmeraldas, irradiaban una oscura malevolencia. Habéis llegado lejos, dijo con una voz profunda y resonante, pero vuestra búsqueda os conducirá a una condenación eterna. Lara sintió un nudo en la garganta, pero su determinación era inquebrantable. Dio un paso adelante y habló con firmeza. Estamos aquí para descubrir la verdad sobre la marca del anticristo. No nos detendremos ante nada. El rey soltó una risa gutural. Entonces, os mostraré la verdad, dijo, y con un gesto de su mano, el pedestal en el centro del salón comenzó a brillar intensamente. La luz reveló una serie de símbolos antiguos y complejos grabados en el artefacto, símbolos que parecían pulsar con una energía oscura. Padre Tulio se acercó para examinar los símbolos. Estos son antiguos signos de advertencia, dijo con voz temblorosa. Hablan de una marca que trae consigo la destrucción y el caos, una marca que ha sido sellada para proteger al mundo. Leonel miró a Lara. Debemos continuar. Esto es sólo el comienzo. Necesitamos más respuestas. El rey Badur se desvaneció en la oscuridad, pero su presencia seguía siendo palpable. Lara, Leonel y padre Tulio avanzaron por un estrecho pasadizo helado que se abría en el fondo del salón. El pasadizo los condujo a una cámara aún más profunda, donde encontraron antiguos murales que describían la historia del rey Badur y su conexión con la marca del anticristo. Lara estudió los murales con atención. Estos murales cuentan una historia antigua, dijo, señalando las imágenes. Badur era un rey poderoso, pero hizo un pacto con fuerzas oscuras para obtener más poder. A cambio, recibió la marca del anticristo, una maldición que lo convirtió en un guardián eterno de los secretos oscuros. Padre Tulio añadió, el pacto con el anticristo selló el destino de Badur y de su reino. Los antiguos sellaron la marca para evitar que su poder destructivo se desatara sobre el mundo. Leonel encontró un antiguo libro escondido en una esquina de la cámara. Esto podría contener más pistas, dijo, entregándolo a Lara. El libro estaba escrito en una lengua antigua, pero Lara pudo descifrar algunas partes. Aquí habla de una catedral oculta en lo profundo del reino de Badur, dijo Lara. La catedral oscura. Allí se encuentran más respuestas sobre la marca y cómo detenerla. Decididos a continuar su búsqueda, Lara, Leonel y padre Tulio se dirigieron hacia la catedral oscura. El camino estaba lleno de obstáculos, con trampas y criaturas sobrenaturales que intentaban detenerlos. Sin embargo, su determinación era más fuerte que nunca. Finalmente, llegaron a la entrada de la catedral oscura, una estructura imponente hecha de piedra negra y adornada con símbolos antiguos. Al entrar, fueron recibidos por una sensación de frío que penetraba hasta los huesos. En el centro de la catedral, encontraron un altar con un libro antiguo abierto. Padre Tulio comenzó a leer el libro en voz alta. Este es el libro de los sellos, dijo. Aquí se describe cómo sellar la marca del anticristo para siempre. Mientras leía, la catedral comenzó a temblar y las sombras se hicieron más intensas. Lara y Leonel miraron alrededor, preparados para enfrentar cualquier peligro. Sabían que estaban a punto de descubrir secretos oscuros que podrían cambiar el curso de la historia. La catedral oscura se cernía sobre ellos como una entidad viva, respirando con una calma inquietante. El libro antiguo en las manos de Padre Tulio parecía irradiar una energía sombría, mientras él continuaba leyendo los antiguos textos. Lara y Leonel exploraban la catedral, atentos a cualquier signo de peligro. Este libro describe los ritos para sellar la marca del anticristo, dijo Padre Tulio con voz grave. Pero el proceso es arriesgado y peligroso. Necesitamos encontrar un artefacto específico, conocido como el sello de luz. Leonel frunció el seño. ¿Dónde podemos encontrarlo? Padre Tulio señaló una inscripción en la pared. El sello de luz está oculto en el abismo de los secretos, un lugar aún más profundo y peligroso. Debemos ser cautelosos. Lara sintió. Entonces, no tenemos tiempo que perder. Vamos. El trío salió de la catedral y continuó su viaje a través del reino helado. El frío era implacable, y el terreno cada vez más traicionero. Se adentraron en un laberinto de túneles subterráneos, guiados por las inscripciones y símbolos que encontraban en el camino. Después de horas de marcha, llegaron a una enorme caverna, conocida como el abismo de los secretos. La caverna estaba iluminada por un resplandor espectral que emanaba del fondo. Lara sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se adentraban en el abismo. En el fondo de la caverna, encontraron una antigua estructura similar a un altar, rodeada por estatuas grotescas. En el centro del altar, descansaba el sello de luz, un artefacto que brillaba con una intensidad cegadora. —Ahí está —dijo Leonel, acercándose al altar. —Debemos llevar esto de vuelta a la catedral para completar el ritual. Lara tomó el sello de luz con cuidado, sintiendo su poder latente. De repente, un rugido ensordecedor resonó por la caverna. Las estatuas comenzaron a moverse, revelando que eran guardianes vivos del sello. —Rápido. —Debemos salir de aquí —gritó Padre Tulio. Con el sello de luz en sus manos, el grupo corrió hacia la salida, evadiendo a los guardianes que los perseguían. Lograron escapar del abismo y regresar a la catedral, donde se prepararon para realizar el ritual. Padre Tulio colocó el sello de luz en el altar de la catedral y comenzó a recitar los antiguos ritos. Lara y Leonel observaban con atención, sintiendo la tensión en el aire. De repente, las paredes de la catedral comenzaron a temblar y una figura oscura apareció en la entrada. Era el rey Badur, su presencia más imponente que nunca. —¿Creíais que podríais sellar la marca del anticristo sin enfrentarme? —dijo con voz atronadora. Lara, Leonel y Padre Tulio se prepararon para el enfrentamiento final. —No permitiremos que desates el caos sobre el mundo —dijo Lara con determinación. El rey Badur avanzó, desatando su poder oscuro. Lara y Leonel lucharon con todas sus fuerzas, mientras Padre Tulio continuaba el ritual, sus palabras resonando en la catedral. La batalla fue intensa, con Badur demostrando ser un oponente formidable. Finalmente, cuando todo parecía perdido, el sello de luz brilló con una intensidad cegadora. Lara, con un último esfuerzo, logró canalizar el poder del sello, enfrentándose directamente al rey Badur. —Por la humanidad. Gritó Lara, mientras el sello de luz irradiaba una explosión de energía pura. El rey Badur soltó un grito ensordecedor mientras la luz lo envolvía, desintegrando su forma oscura. La catedral tembló violentamente antes de que todo quedara en silencio. Padre Tulio cayó de rodillas, agotado pero victorioso. —Hemos logrado sellar la marca —dijo con voz débil. Lara y Leonel se acercaron, ayudando al sacerdote a levantarse. —Esto es sólo el comienzo —dijo Lara, mirando el altar. Todavía hay muchos secretos ocultos que debemos descubrir. Con el rey Badur derrotado y la marca del anticristo sellada, Lara Cárdenas, Leonel Álvarez y padre Tulio comenzaron a explorar la catedral en busca de más respuestas. Aunque la amenaza inmediata había sido contenida, sabían que su misión estaba lejos de haber terminado. El interior de la catedral estaba lleno de cámaras ocultas y pasadizos secretos. Cada rincón parecía guardar un fragmento del pasado oscuro de Badur y de los secretos que había intentado proteger a toda costa. Mientras exploraban, encontraron una sala de archivos con antiguos pergaminos y manuscritos. Lara examinó los documentos con detenimiento. —Estos textos son increíbles —dijo, sus ojos brillando con curiosidad. —Describen rituales y pactos oscuros que Badur hizo con entidades de otras dimensiones. —Leonel asintió. —Esto confirma nuestras sospechas. —Badur no solo era un rey, sino un hechicero poderoso que utilizaba magia oscura para mantener su poder. Padre Tulio encontró un pergamino especialmente intrigante. —Este habla de un artefacto conocido como el espejo del destino —dijo. —Se dice que este espejo tiene el poder de revelar los secretos más oscuros del alma y demostrar el futuro. —Lara frunció el ceño. —Si podemos encontrar ese espejo, podríamos entender mejor los planes de Badur y prevenir cualquier amenaza futura. —Decididos a encontrar el espejo del destino, el grupo siguió las indicaciones del pergamino, que los llevaron a una cámara aún más profunda en la catedral. La cámara estaba protegida por una serie de trampas y guardianes espectrales, pero su determinación los llevó a superar cada obstáculo. Finalmente, llegaron a una sala circular con un pedestal en el centro. Sobre el pedestal, descansaba el espejo del destino, un objeto de cristal oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. Lara se acercó con cautela y, con un profundo respiro, levantó el espejo. De repente, la sala se llenó de una energía vibrante. Las paredes parecieron desvanecerse y el grupo se encontró en un vasto vacío, rodeado de imágenes y visiones que emergían del espejo. Dieron escenas de destrucción y caos, visiones de un futuro donde la marca del anticristo había desatado su poder. Padre Tulio se estremeció. Este es el futuro que debemos evitar, dijo con voz temblorosa. Debemos usar este espejo para descubrir cómo podemos proteger al mundo de esta oscuridad. Mientras observaban las visiones, una figura apareció en el espejo. Era una mujer de aspecto etéreo, vestida con ropas antiguas y con un aura de poder. Soy a Eliana, guardiana del espejo del destino, dijo con una voz que resonaba en sus mentes. He esperado siglos por aquellos que serían dignos de utilizar este poder para el bien. Lara dio un paso adelante. ¿Cómo podemos detener la oscuridad que hemos visto? A Eliana extendió una mano hacia ellos. Debéis buscar los fragmentos del escudo de luz, un antiguo artefacto que fue dividido en tres partes y dispersado por el mundo. Sólo cuando los fragmentos sean reunidos, el escudo de luz podrá proteger al mundo de la marca del anticristo. Leonel miró a sus compañeros. Entonces, nuestro próximo paso es encontrar esos fragmentos. A Eliana asintió. Pero tened cuidado, pues fuerzas oscuras también buscan estos fragmentos. Debéis ser rápidos y astutos. Con esta nueva misión en mente, el grupo salió de la catedral, llevando el espejo del destino con ellos. Sabían que su viaje apenas comenzaba y que los peligros que enfrentaban eran cada vez mayores. Pero también sabían que tenían una oportunidad de salvar al mundo de una oscuridad inminente. Lara Cárdenas, Leonel Álvarez y Padre Tulio abandonaron la catedral con renovada determinación. Sabían que encontrar los fragmentos del escudo de luz sería una tarea ardua. Pero también entendían que era la clave para evitar la catástrofe que habían visto en las visiones del espejo del destino. Guiados por las instrucciones de A Eliana, el trío se dirigió hacia las montañas heladas de Niflein, donde se decía que el primer fragmento estaba oculto. El viaje fue extenuante, las temperaturas gélidas y el terreno traicionero pusieron a prueba su resistencia y determinación. Sin embargo, su propósito los mantuvo en marcha. Llegaron a una antigua fortaleza oculta entre las montañas, un lugar que había sido abandonado durante siglos. Lara, siempre valiente y decidida, lideró el camino. En el interior, encontraron trampas mortales y guardianes espectrales, pero lograron superar cada obstáculo con habilidad y trabajo en equipo. Finalmente, llegaron a una cámara secreta en lo más profundo de la fortaleza. En el centro de la cámara, en un pedestal cubierto de hielo, descansaba el primer fragmento del escudo de luz. Lara extendió la mano y, con un esfuerzo monumental, liberó el fragmento de su prisión helada. Mientras examinaban el fragmento, una sombra oscura se deslizó en la cámara. De la penumbra emergió una figura encapuchada, con ojos brillantes y maliciosos. «Así que habéis encontrado el primer fragmento», dijo con una voz sibilante. «Pero no permitiré que reunáis el escudo completo». Lara, Leonel y Padre Tulio se prepararon para el combate. La figura oscura reveló su verdadera forma, un sirviente de Badur, enviado para detenerlos. La batalla fue intensa, con la oscuridad enfrentándose a la luz. Al final, Lara logró derrotar al sirviente, pero no sin sufrir heridas. «Esto no será fácil», dijo Lara, respirando con dificultad. «Debemos estar preparados para enfrentar más de estos enemigos». Con el primer fragmento asegurado, el grupo continuó su viaje, esta vez hacia los desiertos ardientes de Al-Kaim, donde se encontraba el segundo fragmento. Las condiciones extremas del desierto pusieron a prueba su resistencia, pero su misión era clara y su determinación inquebrantable. En el corazón del desierto, encontraron un templo antiguo, medio enterrado en la arena. Al entrar, fueron recibidos por un calor sofocante y trampas ocultas. Lara, liderando una vez más, usó su ingenio para navegar por el templo, encontrando el segundo fragmento en una cámara oculta. Mientras tomaban el fragmento, fueron atacados por criaturas de arena, guardianes del templo. La batalla fue feroz, pero el grupo logró prevalecer, llevando el segundo fragmento con ellos. Ahora solo faltaba uno más. Su viaje los llevó finalmente a las profundidades del océano, a las ruinas de una civilización perdida. A bordo de un pequeño submarino, exploraron las profundidades, enfrentando criaturas marinas y corrientes traicioneras. En el fondo del océano, encontraron la última cámara, donde el tercer fragmento del escudo de luz estaba escondido. La cámara submarina estaba protegida por un guardián colosal, una criatura marina de inmenso poder. La batalla fue la más difícil que habían enfrentado, pero con coraje y habilidad, lograron derrotar al guardián y tomar el tercer fragmento. Con los tres fragmentos del escudo de luz reunidos, el grupo regresó a la superficie. Sabían que su misión estaba cerca de completarse, pero también entendían que el verdadero desafío aún estaba por venir. Con los tres fragmentos del escudo de luz en su poder, Lara Cárdenas, Leonel Álvarez y Padre Tulio regresaron a la catedral. Allí, se reunieron con la guardiana Aeliana, quien los esperaba en la cámara principal. Habéis logrado lo imposible, dijo Aeliana, con una sonrisa cálida. Ahora debemos unir los fragmentos y activar el escudo de luz. Padre Tulio colocó los fragmentos sobre el altar y, con un antiguo hechizo, los unió en una sola pieza. El escudo de luz brilló con una intensidad cegadora, irradiando una energía pura que llenó la catedral. De repente, un temblor sacudió el edificio. La figura oscura de Rey Badur apareció en la entrada, su rostro marcado por la furia. —¿Creíais que podríais derrotarme tan fácilmente? —rugió. La oscuridad siempre encuentra la manera de regresar. Lara, Leonel y Padre Tulio se prepararon para el enfrentamiento final. Sabían que esta sería la batalla decisiva, la que determinaría el destino del mundo. Aeliana, con su poder de guardiana, se unió a ellos, dispuesta a luchar hasta el final. Badur desató su poder oscuro, envolviendo la catedral en una tormenta de energía maligna. Lara levantó el escudo de luz, protegiendo al grupo de los ataques de Badur. La batalla fue épica, con fuerzas de luz y oscuridad chocando en una danza mortal. —No permitiré que destruyas todo lo que hemos logrado. Gritó Lara, avanzando con el escudo en alto. Leonel y Padre Tulio luchaban junto a ella, enfrentando a los esbirros oscuros de Badur con valentía. Aeliana utilizó su magia para debilitar al Rey Oscuro, creando una oportunidad para que Lara pudiera acercarse. Finalmente, Lara logró llegar hasta Badur. Con un grito de guerra, canalizó todo el poder del escudo de luz y lo dirigió hacia el Rey Oscuro. Badur soltó un alarido ensordecedor mientras la luz lo envolvía, desintegrando su forma oscura. La catedral tembló violentamente antes de que todo quedara en silencio. Lara, exhausta pero victoriosa, cayó de rodillas, el escudo de luz todavía brillando en sus manos. Aeliana se acercó y la ayudó a levantarse. —Habéis salvado al mundo de la oscuridad, dijo Aeliana con gratitud. —El sacrificio y la valentía de todos vosotros no serán olvidados. Padre Tulio miró el altar. —¿Qué sucederá ahora? —El escudo de luz debe ser protegido, respondió Aeliana. —Lo llevaré a un lugar seguro, donde no pueda ser utilizado para el mal nuevamente. Lara sintió, sabiendo que su misión había sido cumplida. —Gracias, Aeliana. —No podríamos haberlo logrado sin ti. Con el escudo de luz en manos seguras y la oscuridad de Badur erradicada, Lara, Leonel y Padre Tulio abandonaron la catedral, sabiendo que el mundo estaba a salvo, al menos por ahora. —Gracias por acompañarnos en Cuentos de Otro Mundo con esta fascinante historia, El Rey Más Allá del Hielo. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas aventuras. Si disfrutaste esta emocionante travesía, dale me gusta al video. Nos encantaría saber tu opinión sobre el destino de El Rey Más Allá del Hielo. Deja un comentario y comparte tus pensamientos con nosotros. Comparte este video con amigos y familiares para que ellos también puedan sumergirse en esta increíble experiencia.